Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermano Ven, canta, sueña cantando Vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Si te sientes solo, ven aquí Cuenta conmigo En el colegio Picasso Tienes un amigo Ven, canta, sueña cantando Vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos No tengas miedo a ser distinto que la gente En este colegio todos somos diferentes Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol